Hola 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 mi gente, voy a tener a alguien Ok, que bueno que entraron tan rápido mi gente, estoy aquí Aquí está Vamos a ver Hola mi corazón Hola mi amor, al fin, lo logramos Llegó la luz Sí, lo que pasa es que aquí Como no sé si en todos los países Hay una planta que hace para que cuando Vaya conexión ¿En dónde estás tú? ¿De dónde eres? Puerto Rico Y aquí cuando explota una planta Pues la luz se va en todo el país Sí, me dijeron el otro día Que se les había explotado como una planta Y tal, qué mal Están como en Venezuela Sí, es que en todos los países hay una planta Que conecta con todo Que si se llega a explotar Olvídate que nadie, nadie tiene Mira a Nabil Estoy loca por dar una entrevista a él También quiero conocerlo Ay, Nabil es lo máximo Sí, yo quiero A ver si se conecta Bueno, me gustaría tener a los dos A tener a Tarzán Mira, no quiere Se asustó, no quiere Mira, ¿y cómo estás? ¿Y quién eres tú? Vamos a ver, ¿quién es Vanessa? ¿Es para conocerte? Bueno, nada Yo estoy muy bien acá Terminando las fotos Que estaba haciendo ahorita Y bueno, nada Fue un éxito total Ya pronto van a ver el resultado Te estabas maquillando En un directo TV Sí, hice un live Maquillándome Y peinándome Y después hice otro Vistiéndome Pero pasaron cosas ahí Como que se me vio algo Que no se tenía que ver Entonces tuve que borrarlo Ay, Dios mío Señal Pero no pasa nada Nada que la gente No haya visto antes De otra gente Me encantaría saber Cómo tú haces Tantos Tantos trabajos acuáticos Con esas uñas Ah, bueno Imagínate Y no se me cayeron Sí, ¿te gustan las cosas extremas? No, de hecho no O sea, toda mi vida Siempre me cuidé mucho de eso De hecho, o sea Realmente lo más extremo Que he hecho así En mi vida de chiquita Yo antes montaba caballos Y hacía team penning Barriles y postes No sé si conoces un poquito de eso Eso lo hice cuando estaba adolescente Cuando tenía 16, 17 Creo que hasta los 18 Duré como 3 años ¿Qué edad tú tienes ya? ¿Ah? ¿Qué edad tú tienes ya? Yo tengo 24 años Ay, pues si es una niña Sí Por eso es que todavía Estás ahí Empezando a aprender Cosas acuáticas Sí Y ahí no viene Porque te imagino Que te gustan las motoras Sí Rafa dijo el otro día En el programa Que estaba viviendo Mi niñez ahora Y la verdad que sí Yo de chiquita O sea, ni siquiera Montaba bicicleta Ni nada de eso O sea, realmente Lo más, más Extremo que hice Se fue a andar a caballo Y competir ¿Directora del palco? ¿Ah? ¿Directora del palco también? ¿Te han puesto? Sí, la directora de animación del palco Oye, cuéntame aquí entre nos Cómo fue conocer ese macharrán de Armando Ay, qué lindo Era Armando Alfonso Yo estaba con Alfonso ¿Cómo se se oye? Ellos son dos chicos increíbles De verdad Los quiero un montón No he estado Amoroso, romántico Pero son mis amigos Ya, de verdad Tienen un papel De esos de serpientes Tienen una Al cenar de ellos Sí, tienen Ellos crían serpientes Tienen un montón de serpientes Me mostraron fotos Y a mí siempre me han gustado mucho Qué asco Siento que se me paran por el pelo Ay, puchil Yo los amo Pero los dejo No, no, no A mí sí me encantan De hecho Siempre me he querido tatuar una serpiente Pero bueno Ya tengo los tatuajes que tengo Y por ahora No planeo hacerme más Pero bueno Ya en un futuro Cuando ya haga más trabajo Que esté más grande Que ya esté más tranquila Y que pueda Tener más libertad Con esas cosas Sí, obviamente Lo voy a hacer Así que ¿Y qué más le falta Vanesa Por tener? Ya que es acuática Terreno Va para todos lados Las uñas largas Hola Maluchi Me falta Tirarme de un avión En paracaídas Somos dos Yo tengo miedo Pero yo quiero un skydiving O sea, yo quiero Pero que alguien Alguien esté conmigo Alguien que esté conmigo Porque yo sola no voy a ir No, no A mí me encantaría Tirarme en paracaídas Y sé qué problema Voy a hacer O sea, con los amigos Que tengo Que son extremos También Ronnie Con ella fue Que hice el deporte El wakeboard Ella fue la que me llevó Y bueno Realmente lo hice Porque estaba con ella Yo creo que si hubiera ido Y yo sola O algo así No lo hubiera hecho Y lo hice Porque la tenía Ella ahí Apoyándome Y enseñándome ¿Tú quieres ir sola A tirarte en un skydiving? ¿No con nadie atrás? No, claro No, es que tendría Que hacerlo con alguien No, no Tú tirándote y tú ¿Cómo se abre esta cuestión? No, no Obviamente que Mira, yo para esas cosas Soy O sea, como que Sí me gusta tener Un profesional conmigo ¿Sabes? Como que hacerlo con cuidado No me quiero romper la cara Así que Soy muy precavida Con esas cosas Más bien ahorita Es que estoy como que Arriesgándome más Porque pienso que Tenemos que experimentarlo Todo en esta vida También La vida es acerca De experiencias Y de hacer recuerdos Y a mí me encanta decir Bueno, yo alguna vez En la vida hice eso Así que Bueno, tienes Tienes un mundo por delante 24 añitos nada más Así que Puedes seguir Continuar Y hasta repetir Totalmente Así es Entonces Gracias amiga Entonces nada Tipo súper contenta De poder hacer esas cosas La verdad que Me gusta mucho Me gusta salir De mi zona de confort Cuando me siento cómoda Obviamente No me gusta que me presionen Ni nada Yo lo hago solita Yo misma me arriesgo Yo voy ahí Pero bueno Sí 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 me gusta arriesgarme Y sí me gusta probar Me encanta probar cosas nuevas ¿Y cómo se llama Lo que tú te tiraste En aquel día En lo acuático? ¿Qué es eso que como Que estabas No sé Estabas nadando ahí Eso es Weightboard ¿Qué es eso? Es nuevo para mí Yo nunca he escuchado eso Weightboard Es como patinaje Como la patineta Normal Acuática En el agua Ok Mira Te gusta eso Bueno Te montaste y saliste Tú que eres fraca Imagínate que te arrastre por ahí Y tú seguías volando No No Pero También siempre ha sido mi miedo Con esos deportes Así que yo soy muy flaquita Muy finita Entonces Obviamente me da miedo lastimarme Pero mira Ni siquiera alargué las uñas Ni nada Así que perfecto No Yo creo que si te meten en una casa Tú sales por las barandas Por ahí Porque de lo flaca que estás Y por ahí no te escapa Yo creo Puede ser Puede ser Me alimentaba mucho mejor Y bueno Ahí sí Sí llegaba a pesar un poquito más Pero ahorita estoy en el mismo peso Que he estado toda mi vida Wow Yo quiero Yo quiero ver ese peso Porque si pesabas más En la casa Se te nota Sí Sí No Ahorita estoy pesando Tú comes de todo Come de todo Pizza Yo como de todo Lo único que no como son carnes rojas Porque bueno Yo soy medio vegana Trato de consumir En lo menos Proteína animal De hecho ahorita O sea para Desde que llegué a Miami Simplemente O sea solamente he consumido Menos vegano Y más bien cuando como en la calle O algo así Ahí sí ya tengo que O sea Obviamente tengo que comer Pollo O voy a comer una pizza O hamburguesa Bueno las hamburguesas Me las pido veganas La verdad Pero las carnes rojas No me gusta La única manera que coma Tipo carne roja Es En salsas boloña O con una arepita Viste Con carne molida O algo así Oye dame la receta Que tú siempre dices Yo no puedo estar sin desayunar Porque me da de todo Tengo que desayunar Sí no De hecho yo no puedo pasar hambre En realidad Yo no puedo pasar hambre Porque paso hambre Y me pongo mal O sea me cambia el mood Me cambia la cara Y para mí es súper importante Todas las comidas del día A mí no me gusta saltarme Comidas Ni nada de eso Y para mí el desayuno Es la comida más importante Del día Es el camino a mi corazón Y nada Me encanta desayunar Me encanta desayunar Huevos Tostadas Todas esas cosas El huevo El huevo que comes Que es lo amarillo O lo blanco Como Como Darío que se come Eso antes La yema Y la ñama Algo así Exacto La yema y la clara La yema es lo amarillo Y la clara es lo blanco Ah Tú comes lo blanco Como Un huevo Entero O sea tipo O sea el huevo normal Y ya luego Si compro Las claras Que venden en cartón Tipo Las venden como Viene la leche Entonces tipo En el sartén Coloco un huevito Y lo demás Lo relleno con clara Ok Y siempre tiene Que tener algo Como de fruta Alguna Strawberry O cherry O sea Normalmente yo como Tostadas A mí me encantan Las tostadas El pancito así Tostado Con queso crema Mermelada Y no engorda la nena Dios mío ¿Por qué es esto? Y no engorda Y con un poquito revuelto ¿Y bacon? Lo que pasa es que Bacon Esto es Sí Entonces no sé A veces A veces Me gusta mucho Yo puedo comer huevo Pero a mí no me gusta el bacon Porque como que siento Que lo daña Tiene que ser como un jamón O una galletita Pero el bacon No Fuera Fuera Daña la comida No 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 me gusta ¿Y cómo te fue Cuando de momento Entraste a ese programa Cuando te llamaron? ¿Cómo fueron los nervios? ¿Cómo fue eso? Sí, mira La verdad que Para mí ha sido todo O sea Toda una revelación Porque Como te digo Yo siempre he estado En este mundo del modelaje Y la actuación Y la verdad que O sea El chance de poder estar En el programa Me encantó Me llevo bien Con todos mis compañeros Siempre trato Siempre trato de ir Con la mejor onda Animarlos a todos Y bueno La primera vez que salí O sea Como que mi primer día Que tuve la puerta Con Rupert Yo O sea De decirte que estaba nerviosa No estaba nerviosa Sí estaba muy emocionada Por el momento Porque era en vivo ¿Me entiendes? Nunca había estado En una tele en vivo Dime ¿Cómo fue esa experiencia De estar frente A ese macharrán Cubano? No Súper bien La verdad que Súper bien A mí Rupert Me cae súper bien Y la verdad que Nunca he tenido Un momento incómodo Con ellos O algo que te diga Ay me sentí mal O me sentí fuera de lugar O algo así Antes de salir Recuerdo que Sí me puse un poquito Nerviosa Porque estaban otras chicas Allí conmigo Y tipo Todas estaban hablando Bueno ¿Qué van a hacer Cuando salgan? Porque cuando salimos Tenemos que bailar ¿Me entiendes? Tenemos que Ah así es la cosa Así es la cosa Era como un criterio Después del programa Vamos a bailar No, no, no O sea cuando sales Ellos te O sea te recomiendan De que salgas bailando ¿Me entiendes? Que te diviertas Exacto Que te diviertas Exactamente Y ellas están hablando Como que bueno Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer lo otro Y yo las escuchaba Y eso me ponía nerviosa Porque yo en realidad No tenía nada planeado ¿Me entiendes? O sea yo no dije Como que bueno Cuando salga Voy a hacer esto ¿Me entiendes? No, o sea yo dije Como que bueno Cuando salga Veo que me sale allí Y la verdad ¿De qué país tú eres? Yo soy de Venezuela Oh, ¿cómo está ese país? ¿Está más tranquilo? ¿Está chévere? ¿Cómo? Ok, ya No me digas nada Ok No, bueno La verdad es que Venezuela Tiene sus cosas Tengo amigos Es bien triste Es bien triste Tengo amigos que están allá Y tienen negocios prósperos Porque allá la gente A pesar de la situación No deja de consumir No deja de consumir comida No deja de consumir ropa Y de casualidad Es un poco difícil salir ¿Verdad? Porque a veces te quitan Hasta los pasaportes Sí, sí Es muy difícil salir De hecho yo cuando salí En el 2020 ¿Cómo te salió usted? En noviembre del 2020 De allá Y cuando salí A mí me costó salir O sea yo tuve que montarme En un avión dos veces Para poder salir Porque la primera vez Que me monté en el avión Nos bajaron Y no nos dejaron salir Del país Y tuve que esperar Una semana Y ahí me monté En otro avión Y ese avión Sí logró salir del país Y eso fue para decir Hola y adiós Hasta nunca Amo mi país Pero no vuelvo Exactamente Así es Y el tema De la primera vez Que intenté salir Fue que Como ellos vieron Que yo tenía Visa americana Y yo iba A República Dominicana Ellos simplemente Asumieron De que yo iba Para Estados Unidos Y que yo iba A turistear A Estados Unidos ¿Me entiendes? Entonces Me dice uno aquí Que a nadie Le quitan los pasaportes No, no, no Pero hay un problema En los países Cuando dice Quiero salir Dice no Tú ves el pasaporte Y tú no vas para ningún lado O sea Que no puedes salir Exactamente Sí Sobre todo Cuando ven Que tienes Visa americana En ese momento No, en ese momento Era como que Nada más Estaban dejando salir A personas que fueran Para otros lugares Que no fueran Estados Unidos Entonces Ellos O sea Recuerdo En ese vuelo Íbamos como 46 personas Bajaron a 24 Entre esos 24 Estaba yo Había muchas personas Mayores Que estaban tratando De salir De hecho Recuerdo Una señora Que se le vencía Ella se hace Tratamientos Para el cáncer Aquí en Miami Y ella iba a tomar Un vuelo Porque la ruta Para salir de Venezuela Era Y venir a Estados Unidos Era ir a República Dominicana Y de República Dominicana Te venías a Estados Unidos O al país Que tenías que ir Tú tienes residencia ¿Verdad? Aquí Esa señora mayor Era una abuelita Y ella tenía cáncer Se hacía tratamientos De cáncer Acá Para el cáncer Acá en Miami Y a la señora Se le vencía la visa Tres días Después de ese vuelo ¿Me entiendes? ¿Tú tienes ciudadanía Americana? No, no Yo tengo mi ciudadanía Venezolana Ah, ok Pero tienes Acá en Estados Unidos Sí Acá en Estados Unidos Tengo es el TPS No sé si conoces Esa reforma migratoria Que hubo Oh, sí Que es una protección Que nos dan A los venezolanos E incluso Ahorita le están dando TPS A los ucranianos Que se vinieron Buscando refugio Entonces ¿No tienes miedo Que chequeen Tu Tu pasaporte Y te puedan Estar deportados ¿Estás tranquila? No, yo estoy tranquila Porque como te digo Yo saqué el TPS Y con eso Me dan La residencia Por un año y medio Y me dan también Un permiso de trabajo Entonces estoy tranquila Y esa residencia Tú la renuevas Anualmente Y antes Pero qué fuerte Ese país Ha sufrido tanto Pues claro El presidente Delo Gracias Estaba de la señora Entonces ellos vieron Que la señora Se le vencía La visa A los tres días De ese vuelo Todo lo demás Ella tenía Todos sus papeles Donde decía Que ella tenía Que venir a Miami Por su condición médica Y todo lo demás Y mira Esa señora Se quedó atrapada En Venezuela Y realmente Hoy en día No sé qué pasó Con ella Pero es como que Cómo no vas a dejar Que una persona mayor Que tiene una condición médica Y que necesita salir del país Salga del país ¿Me entiendes? Ellos simplemente Nos seleccionaron a dedo En los países Nos apartaron Y no nos dejaron viajar Y luego cuando volví O sea A la semana Salió otro vuelo Y de hecho Me tuvieron Como 30 minutos Ahí retenida Inmigración En Venezuela Porque ellos estaban viendo Tipo que iba a hacer yo En República Dominicana Etcétera Etcétera Entonces O sea Por poco No me dejan salir otra vez ¿Me entiendes? Pero depende mucho Del agente migratorio Que te toque Y del humor Que ellos tengan ¿Me entiendes? O sea Yo cuando viajé En ese momento Me di cuenta De que ahí Cada quien hace Lo que les da la gana Con las personas Y por eso Realmente no quiero volver Porque me da miedo Volver Y que cuando vaya a salir No me dejen salir Por cualquier estupidez ¿Me entiendes? O sea ¿Y tu familia? Yo no entiendo la razón De no dejar salir A esa señora Y ellos no la dejaron salir Es una señora Que tenía una condición médica Una señora mayor Una señora ¿Y tu familia? ¿Qué ha pasado? ¿Me entiendes? Y bueno Ah Vanessa ¿Y tu familia? ¿Qué ha pasado? ¿Están allá en Venezuela? ¿O salieron de ahí? Sí, mi familia está en Venezuela Mi familia está en Venezuela ¿Y cómo puedes hablar con ellos? Bueno, hablarías con ellos Entonces por teléfono Sí, así es Pero ellos no pueden salir Porque no creo que los dejen salir Sí, no Ahora mismo ellos no pueden salir De Venezuela Ay Dios mío Es que como te digo No han podido salir Y bueno Ya las visas Realmente se les vence pronto Entonces vamos a ver Cómo hacemos Para renovar la visa En Venezuela No hay embajada americana Porque el gobierno venezolano Sacó a esa gente Hace muchos años ya No, y no quiero preguntarte Ni quién es el presidente Porque me imagino Que no es tan bueno Sí, hay que buscar la manera De que ellos puedan Renovar su visa Y de que puedan Y de que tengan su visa Para poder viajar Ay, pero qué doloroso O sea, me da sentimiento Porque uno quiere viajar Y ver a su familia Darle un abrazo Y no se puede Porque tú no te vas a arriesgar tampoco Igualmente Bueno, tengo a mis amigos Tengo unos tíos Tengo a mi hermana Y bueno Estamos acá Juntitos como podemos Y yo sé que eventualmente Mis padres en algún momento Podrán venir a visitarnos Bueno, si habrá Si Dios quiera Abre una oportunidad Que tus padres salgan Y no vuelvan Que saquen todo Sí Lo que pasa es que Yo he conocido mucha gente Que dicen No, yo soy de Venezuela Lo amo y todo Pero yo no vuelvo para allá Tuve la oportunidad De salir en tres aviones Porque me pillaron en dos Pero en el tercero Me volé Me fui Sí Sí, yo estoy igual Realmente no quiero volver a Venezuela No está en mis planes Y tampoco creo que lo esté La verdad me da mucho miedo Que no me dejen salir otra vez ¿Me entiendes? Bastante Bastante que me costó salir Hace un año ya Como para volver a entrar Y arriesgarme Sí, bendito Qué fuerte De antes Tú has visto Que las personas que están Lo de Ucrania Y lo de Rusia Mira Rusia no le importa nada Rompió un hospital Lo explotó Habían niños Sí, no Y todas Las víctimas Que han habido Después de todo eso Es una locura La verdad Contra mano Niños Dios mío Aunque vamos a hablar Claro, todos vamos a morir En algún momento Pero déjanos vivir Por lo menos algo No tiene escrúpulos Y hay gente que piensa En otras cosas ¿Me entiendes? No le importan Los individuos Le importa es Lo que ellos quieran lograr ¿Me entiendes? Entonces Lamentablemente Se llevan por delante A un montón de personas Inocentes Que no tienen la culpa Pero bueno Hay gente sin escrúpulos Gente que está pensando En otra cosa Y la verdad Mira Cada quien logra Lo que quiere Como quiere Y como puede ¿Me entiendes? Entonces bueno Ellos quieren lograr algo La verdad No sé mucho del tema Pero algún fin Debe tener eso No es la manera De hacerlo Pero es la manera En que lo están haciendo Y lamentablemente Estamos limitados En qué podemos hacer Preguntan ¿En qué tú trabajas? Yo soy Además de maquillista Sí En el momento de mi vida Soy maquilladora profesional Sí Yo soy maquilladora profesional Yo en Argentina Trabajaba con Con Max Factor Que es una marca Tipo Maybelline Es una marca londinense Ok La marca La marca Es una marca londinense Y bueno Trabajé con ellas Como Con ellos Como maquilladora Y bueno He hecho un millón De trabajos Y la verdad Que cada trabajo Que hago Me deja cosas nuevas Me deja muchas Enseñanzas Así que Así como experimento Con los deportes También experimento Con los trabajos ¿Qué te gusta más? ¿Los deportes O el maquillaje? No, no El maquillaje Totalmente ¿Sabes que puedes hacer Un montón de cosas En un video? Puedes hacer maquillaje Puedes hacer Ábrete una página En YouTube O lo que sea Y haces tu Sí, sí Tu página Y crees De seguidores Olvídate Por todos lados Así Ay tú te maquillas Bien Ya me Ajá Ya se maquilla Así Ya me haces Lo como ella Por eso Hoy quise hacer En el live Y de hecho Lo dejé En mi perfil De este make up Y del peinado Porque bueno Ah pues yo lo voy a Igualmente Sí Siempre me preguntan Este Ya ahorita Me voy a empezar A maquillar yo Para el show Entonces van a venir Más videitos Y más lives Maquillándome Y arreglándome Así que Vamos a ponernos Con esto también Pues sería bueno Sería bueno Que le des clase A las personas Pero te gusta mucho También hablar De cómo De cómo interactúas En el agua ¿Sabes? Cuáles son tus Tu formas de De decirle Porque recuerde Que el que se monte En el agua Recuerde que el primer Jalón va a caer al agua Tú estabas casi Bien parada Sí, no Yo este día Tragué agua Como tú no tienes idea Pero bueno Esta también De aprender Algo nuevo ¿Me entiendes? De hacer algo Que nunca habías hecho Caerte Levantarte Vuelvelo a hacer Hasta que te salga Sí, Falucci Mira, dice que es muy hermosa Y simpática Y me está siguiendo ¿Sabes? Que yo estoy bien contenta Que la tengo bien cerca Sí Pero me encanta Que interactúe bastante Porque yo te he visto En los videos Como tú te montaste En esa cuestión Que todavía no sé Ni el nombre Wakeboard ¿Cómo? Wakeboard Ah, wake Wakeboard Ah, wakeboard Eso mismo ¿Lo sabes español? ¿Cómo sabes español? Wakeboard Ah, ok Es como una tabla De estas De surfing Vamos a ponerlo así Exactamente Solamente que tienes Dos botitas Para que tú pongas Los pies Y vas paradito Allí En vez de Porque la tabla De surf No tiene No tiene Esa plataforma Para las botas Dios mío Pero es increíble Que yo te vea así Yo dije Esa mujer tan flaca Va a salir volando Yo también pensé Lo mismo Y yo dije Iba así Iba Como si nada Pero te ibas ríéndote Como que aquí estoy Estoy viva Y yo dije Por favor que enseñe La suña La suña La suña Y la suña Bien intacta Como si nada No se le fue Ni el color Oye Pero esa profesional Te hizo la suña Muy bien ¿Sabes? Porque no se te fue Ni el Y el agua Usan El agua Usan un blanqueador Para Porque tiene que tener El agua limpia Y no se te fue Ni siquiera El color de la suña No, nada Están perfectas Ya mañana Me las voy a cambiar Bueno Mañana serán azules Sí Azules, verdes La cuestión es Probar cosas nuevas Arriesgarse Siempre con cuidado Y con protección ¿Me entiendes? Cuando fui a hacer wakeboard Me pusieron un casco Hay un profesional Allí pendiente de ti Todo el tiempo ¿Me entiendes? Y bueno Nada Eso Animarse Animarse a probar cosas nuevas A salir de la zona De confort ¿Tú crees que cuando Uno tiene ya casi 40 años Puede probar algo? Totalmente Totalmente ¿Conoces personas Que tienen esa edad Que se ven duras Y dicen Yo me arriesgo a todo? Sí, claro Mira, yo creo Sobre todo los hombres Cuando ya están Más grandes Es como que vuelven A ser niños ¿Me entiendes? ¿Verdad que sí? Sí, sí Yo lo veo así Y conozco mucha gente mayor Que andan en moto Hacen deportes extremos Se lanzan en paracaídas Y es como que Ya están grandes Tienen el Económicamente Pueden hacer Esas cosas Sí, yo Si yo te cuento algo Si yo te cuento algo Que yo estaba viendo Un señor Que hacía ¡Wiii! Yo dije ¿Qué le pasa a él? Y dice Ay, perdón Es que volví a ser niño Porque me tiré En un skydiving Y quisiera otra vez Y yo Otra vez Teniendo 68 años Yo dije ¿Y tu corazón? Y dijo Aquí, pompeado Pero está bien Sí, no Y me encanta Me encanta Que la gente haga eso Realmente Pero dame un lugar Cuando Cuando ya pasamos O sea, ponele Los 40 Los 50 Es como que Ya te quedan No sé ¿Qué? 30, 40 años más Hábiles Para joder Para vivir ¿Me entiendes? Para experimentar Otras cosas Y si no es ese momento ¿Cuándo? ¿Me entiendes? Sí, pero te pregunto ¿En qué lugar Tú te tirarías De un skydiving? Dame un lugar Porque yo he visto mucho Y oye He cogido miedo Porque la gente Se tiran a lo loco Y al otro día Salen en la noticia Muertos O sea, porque no saben Cómo tirarse O no sé ¿Qué lugar tú me recomiendas? No, bueno O sea, acá en Miami No sé dónde lo hagan Tendría que averiguar Y allá ¿Palifornia? No, no, no Que acá en Miami No sé dónde lo hagan Pero bueno Ahorita que estoy en Miami Lo haría acá en Miami Buscaría una empresa O algo Que lo haga Y obviamente O sea Yo ver que es seguro ¿Me entiendes? Tengo amigos Tengo amigos Que lo han hecho En Argentina Y les ha ido Súper bien O sea Súper bien Argentina Argentina es uno Es que me han dicho Mucho California Sí, sí O Arizona No sé, Arizona Algo así Es que mira Allá en Puerto Rico También debe haber Alguna empresa Que lo haga Créeme Que en Puerto Rico Fue que se mató una Y con todo el equipo Y con cuidado Y precaución No debería Pasarte nada malo No, porque yo vi Que en Puerto Rico Una se tiró Pero fue como que A los whipitipi solo Y pues murió Porque parece que No se le abrió El equipo No se le abrió Uy Ella cayó Bueno, yo creo que cayó Olvídate Eso fue como Una piscina con tierra Porque cayó Y falleció bendito Sí Pero tú crees que Todo eso es profesional Te ponen Te dicen cómo hacerlo Sí, sí Yo creo que Sí, sí Hay que confiar En los profesionales Y bueno Hay que ir con La mejor energía Con la mejor onda Y tranquilos ¿Me entiendes? Porque uno también Atrae esas energías Malas, ¿sabes? Y es cierto Que llega hasta 7000 O puede ser 15000 O cuál es el número Máximo de No, tengo ni la menor idea Porque como nunca Lo he hecho Y nunca he averiguado Ah, pues yo te quiero Tener bien conectada Siempre conmigo Para cuando te vayas A tirar Yo te diga ¿Cómo te fue eso? Ahí lo pones rápido En Facebook Lo pones en En las páginas De las redes Para cogerlo Y ponerlo en la página Para decirle Esta mujer Se atrevió A los 25 años Lo hice Sucedió Después lo haré En nombre de Dios Pero no Puedes cortar un poquito Las uñas Pero te vayas A raspar tú misma Sí Sabes que yo antes No usaba las uñas Así de largas Pero Como a mí me gusta Mucho la moda Me gusta mucho vestirme Me gusta mucho jugar Con los estilismos Las uñas también Es una manera De expresarte Así que Sí, pero No te acostumbres Mucho como Las famosas Porque yo me paso Detrás de todo Lo que me van Farrandolas Que las tienen Ay, Dios mío Porque no Y no necesito Hacerlo así ¿Me entiendes? Ellas lo hacen Porque es una manera De expresarse Pero yo no necesito Hacer eso ¿Me entiendes? ¿Desde cuándo Te gustó la moda? ¿Desde cuándo Te gustó la moda? Siempre Siempre me ha gustado Siempre me ha encantado La moda La ropa Vestirme De hecho me gusta mucho La ropa vintage Yo Mucha de mi ropa Es ropa vintage Es ropa usada Es ropa que me han Que me han donado ¿Me entiendes? Y me gusta mucho eso Tipo darle una segunda vida A las prendas Y te gustan mucho Los maquillajes Dicen que a veces El maquillaje Agota el rostro De la persona Sí, lo que pasa Es que bueno Yo trato de Tener un skin care Que me permita Utilizar maquillaje Como lo hago Pero igualmente Ponte yo Con el make up Yo a veces No uso base Porque Por suerte Tengo La cara bien lisita Entonces no necesito Usar base Uso más que todo Correctores Y bueno Las sombras Y eso Porque no te voy No te voy a mentir Yo he visto Muchas mujeres Que usan unos maquillajes Son farándulas Porque como estoy detrás Dejo también Yo he visto Muchas mujeres Que están pendientes Con los maquillajes Y yo digo Wow Tiene 50 años ya Y se ve intacta Voy a decirlo Jennifer López Una Jennifer López Una Es guapísima esa mujer El secreto Pero lo que pasa es que Cuando la cámara Le enfoca Ajá Cuando la cámara Le enfoca Una piel Es el skin care Definitivamente O sea El cuidado Que le das a la piel Después Y antes del maquillaje ¿Me entiendes? Pero Jennifer López Cuando le acercan Las cámaras Pues Si se le ve Sus arruguitas Porque Uno igual envejece Nadie es joven Por siempre ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Pero cuando las cámaras Están lejos Se ve preciosa Sí Esa es la magia Del maquillaje Y de la fotografía Y el filtro Sí El filtro Exactamente Pero nada O sea Lo que les podría recomendar Si son personas Que usan mucho make up O que tienen O que están en la tele Así como yo Y tienen que usar maquillaje Todos los días Es tener una buena rutina De skin care Antes el maquillaje Y después el maquillaje Limpiarse bien el rostro Utilizar Hidratantes Serum ¿Me entiendes? Cosas que ayuden A hidratar la piel Y a que vuelva A su estado natural Después de tanto make up Y tanto polvo Tanta cosa Ya que tú sabes De maquillaje ¿Me puedes explicar Lo que es El serum Y para qué significa? ¿Qué es en aceite? El serum Bueno Nada Por ejemplo Mi rutina Para desmaquillarme Yo me limpio Con un aceite De Jessica Wellness Yo ahorita Bueno desde hace tiempo Estoy trabajando Con esa marca Es una marca orgánica De hecho La dueña de eso Es la mamá De unos amigos La señorita Jessica La meda Que es increíble Ella trabaja Con skin care Desde hace muchos años Y ellos de hecho Tienen un laboratorio En Naples Y ellos hacen Todos los productos ¿Me entiendes? Entonces son productos Que no son testeados En animales Son productos orgánicos Son productos veganos Y eso para mí Es muy importante O sea Confiar En el producto O sea De dónde viene ¿Me entiendes? Porque hay muchas Grandes empresas Como Estilauder Clinique Neutrogena Que es lo que uno Normalmente ve En las farmacias Que imagínate Lo hacen en laboratorios Y Utilizan Hacen pruebas En animales Utilizan Ingredientes Que no son Totalmente Naturales ¿Me entiendes? En cambio Esta marca Que yo uso De Jessica Wellness Ellos son Totalmente orgánicos Todos los ingredientes Son naturales Son aceites Extractos De Nueces Flores ¿Me entiendes? Entonces todo es Super natural Y de verdad Que eso para mí Es esencial Entonces yo me limpio El rostro Con un cleansing Con un desmaquillante En aceite Porque mi piel Es muy seca Y tanto Maquillaje Hace que se me reseque más La mía es grasosa Ah bueno La tuya es grasosa Entonces tú tendrías Que usar una espuma O un jabón Para limpiar el rostro Y luego ya viene La parte del serum Del hidratante Del contorno de ojos Déjame buscarte uno Que lo tengo A ver si ese funciona Porque necesito Sabes Cómo uno puede usar Un maquillaje Porque yo siempre tengo La cara grasosa Este como Déjame buscarlo Para ti Aquí estoy Uy Yo vengo rápido Mira esto es lo que yo uso A ver si lo puedes ver Eso es de Garnier Eso es un serum Cream Eso se llama Un serum cream De Hayalau Melón De Garnier Yo a veces lo uso Por la noche Para tener la piel suave Porque Si uno coge tanto sol Pues yo le paso Le paso dos o tres Mira Yo cojo aquí Le paso aquí Le paso acá Y empiezo a hacer así Darle La gente está diciendo ¿Qué hace ella? Si es que no me gusta Claro Y huele tan rico Que me encanta el olor Bueno Yo después te voy a mandar Después te voy a mandar El link De los productos De Jessica Y yo tengo un código De descuento con ella Y te voy a decir Cuál es comprar Si quieres Si quieres comprar Cositas que sean Para tu tipo de piel Porque ese serum Que estás usando No sé para qué tipo de piel es La verdad que no lo había No lo vi No dice aquí Esto es como un replumping Dice Replumping Lo que pasa es que Ya que sea de Garnier Ya para mí no va Ah ok ok No yo lo compré Porque es el más barato que había Es un tema que pasa también O sea Garnier Tiene productos de Del cabello Y de repente Sacaron una marca De cosméticos ¿Me entiendes? Entonces Ah Garnier Sí Garnier sí Ajá Sabes que ellos tienen Tinturas para el pelo Tienen los shampoo Acondicionador Todas esas cosas Y luego ellos tipo Se expanden a la parte De skin care Pero O sea es como que Yo te aseguro Que ese producto No es cruelty free Y lo tengo En animales Y te aseguro Que cuando leas Los ingredientes No vas a entender Nada de los ingredientes Y para mí Es muy importante Que cuando yo lea Los ingredientes De un producto Los pueda entender O sea pueda entender De dónde viene De ese ingrediente ¿Me entiendes? Yo lo compré Porque estaba barato Claro No no Eso pasa Tranquila Uno ahí Se va bandeando Pero bueno Ya yo Me casé con Jessica Wellness Y es la única marca Que uso en mi rostro En mi cuerpo Pero Te puedo decir Te puedo decir Que lo compré A veces No te das cuenta Que uno no puede comprar Tampoco así Porque sí Porque ves el precio Más barato Lo compré Porque yo uso mucho sol Y a veces la piel Se me pone bien Está bien graso Tiene que usar protector solar Sí Hay que mirar Si tú no tienes La piel oleosa Tienes que usar productos Para piel oleosa O sea Son productos Que no te van a agregar Más grasa En el rostro Igualmente Recuerda que La oleosidad del rostro O sea Es el rostro Simplemente respirando A ver si lo dice Dice SPF 30 Ajá Protector solar Sí Exacto Yo tengo que usarlo Porque si no El sol Me quema No Yo soy adicta Todo esto blanco Y todo esto negro Yo soy adicta Al protector solar Yo tengo muchas pecas Ahorita no se me Ay muéstrala Se ven lindas Porque tengo Makeup Creo que no se van a ver Pero por aquí tengo Ah sí Mi papá es muy pecoso Que cuidarme mucho de eso Porque cuando esté más grande No quiero andar toda manchada Más grande Como cuando tengas 30 años Sí No sé 35 40 Que se yo Porque dice más grande Yo digo Bueno si es un bebé todavía Niño Tiene 24 No pero por eso O sea Ponte yo no pienso Ahorita como mi piel está Está perfecta Yo pienso en mi piel En 5 años En 10 años ¿Me entiendes? Que así es que No tiene que pensar Porque ¿Cómo te ves ¿Cómo te ves de aquí A 5 años? O a 10 años Por lo menos ¿Cómo te ves tú? Ay mira De aquí a 5 A 5 Ponele 8 años De aquí a 8 años 8 Que está ahí en la mitad Bueno mira Espero poder estar trabajando De lo que amo Que es el modelaje Y la actuación Que ya sea ¿Actuación? Sí, sí, sí ¿En qué área? ¿Comedia? ¿Acción? Bueno mira A mí Yo creo que me gustaría Acción Porque Tipo Haces cosas Extremas y eso Y me gustaría Pero creo que Drama Yo me imagino Una película Acuática Y tú actuando En esa escena Acuática Y te ¿Yo puedo entrar? Eso es lo que me gusta a mí Así es Tienes que huir Para que no te maten Qué película Ya poder estar Desenvolviéndome Mejor en esa área Y que ya sea Como que mi trabajo De todos los días También me gusta mucho El diseño Y sobre todo El diseño de interiores O sea Decorar casas Diseñar los muebles Ah pues mira Habla con Laura Con la arquitecta Porque ella Hace diseño Ahí tiene Una persona Que puede ser delineante Así es Y a mí me encantaría Poder tener una tienda De diseño de interiores O sea Un estudio En donde la gente Pueda ir Y diseñar O sea La casa como la quiere Y que pueda comprar Los muebles Las lámparas Todos los chiches En ese mismo espacio ¿Me entiendes? Es como que Yo tengo como que Una mente Yo tengo como una mente Que te veo a ti Como que triunfando En las pasarelas No sé Sí Lo que pasa es que Yo soy chiquita Pero hay que romper Ese estigma Tengo a alguien Que te puede ayudar Que también está en pasarelas Si Gaini está por ahí Conectada Te la puedo comunicar A ella Que a ella le encantan Las pasarelas Sí Sí A mí me encanta Todo ese mundo Es muy chiquita Siempre me ha gustado mucho Y Nada Me encanta Que ahora que O sea Digo que crecí Porque yo cuando estaba chiquita Que tenía no sé De 6 A los 13 años Siempre me gustó mucho El modelaje Pero Como me gustaba tanto Mi mamá Cuando me metía En academias de modelaje Y eso Al final me sacaba Porque entonces yo En vez de estudiar Y enfocarme en el colegio Y todo lo demás Me lo pasaba Era Tipo practicando pasarelas Modelando Esto y lo otro Entonces Te la presento Hola Es Aleixca Y es modelaje también Hola Hola amiguita Un segundito Que ando Yo veo a ella Que está bien fabulosa Maquillada Y yo estoy como que Acabo de salir de una piscina Y tengo la cara toda chava Ya va que me estoy quedando Sin batería Ah bendito Ya va que me estoy quedando Sin batería Voy a cargar ¿Qué pasó? ¿Té? Mira está poniendo filtro Sí chicas Ah mírala ahí Le voy a dejar Que tengo 2% de batería Ya me voy a ir A mi casa Y si están conectadas todavía Me uno de nuevo ¿Ok? Vale Tengo 2% de batería Ya a las 11 Este mañana Puedo continuar Porque ya yo a las 11 Tengo que enganchar por mi mamá Porque vive aquí conmigo Perfecto Bueno nos vemos mañana Entonces Un besito Besos y gracias por el día Bye Bye Hola Hola ¿Cómo estás? Bueno pues Creo que ese filtro También me veo quema Ah sí No estuve tanto Tú me das un break Yo voy a irme Voy a subir el video Y te llamo otra vez ¿Puedo? Dale Ok Te llamo para atrás Bye 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 bye